¡Suscríbete al canal! Capítulo número 7, texto 52, titulado El Sacrificio Realizado por Daxa. Capítulo 7 del Bhagavatam. Vamos a leer el texto. ¡Vamos a leer! El texto dice así. Capítulo 7 del Bhagavatam. 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 Capítulo 8 del Bhagavatam. Capítulo 8 del Bhagavatam. Capítulo 9 del Bhagavatam. Capítulo 9 del Bhagavatam. que es la super alma en el corazón de todo entier viviente y también el Señor Brahma y el Señor Shiva dirige a todas las actividades de las modalidades materiales de la naturaleza. Nadie puede actuar con independencia de la aprobación del Señor, por lo tanto en sentido indirecto nadie es diferente de la persona suprema, por descontado que Brahma y Rudra no lo son, pues son encarnaciones de las modalidades de la pasión y la ignorancia de la naturaleza material. Bueno, quería aprovechar ahorita hablando del tema del Señor Supremo y de manera que se presenten las evidencias shástricas, como ya hemos leído otras veces, ¿verdad? Directamente la escritura lo dicen, que los textos, las Vedas son la máxima autoridad, o sea, el Veda Pramana Siromani, como dijo Aprakasananda Saraswati, el Señor Chaitanya, que la suprema joya de evidencia son los textos védicos, son la suprema joya de evidencia, sí, o sea, que porque lo que viene a los Vedas es libre de cuatro defectos, error, engaño, ilusión, y la tendencia a engañar y sentidos imperfectos. Entonces son verdades axiomáticas ya demostradas que ese conocimiento es una verdad y no se puede objetar. No, pero es que yo creo, yo supongo, e interpretar así, no, 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 es tal cual. Por eso se enseñan tal como es y uno lo acepta así, porque es la máxima evidencia. Pero me gustaría hablar un poquito acerca de, ¿cómo se llama? Algunas, ¿cómo se llama? Hablar acerca de quién? El Señor Supremo en la literatura védica. Vamos a leer esta parte que es parte de la tesis, que es precisamente sobre la posición suprema de Vishnu, donde se trata esta parte, que se llama las doctrinas especial del hinduismo, y viene aquí explicando sobre el vajnavismo. Vamos a ver aquí, dice, ahora bien, para los occidentales ha sido complejo definir la religión de la India, tanto como para los judíos e islámicos les ha sido difícil comprender el monoteísmo trinitario del cristianismo, o el panteón de seres divinos del catolicismo. No obstante, como se sustentará con evidencias históricas más adelante, en los últimos cinco mil años, grandes ramas de adoración han dominado la cultura de este pueblo, o sea, de la India. Los sacas, quienes veneran a la madre naturaleza, en su personalidad de la diosa madre Durga, Mariyama Maya, con múltiples manifestaciones, los shivaístas, en sus diversas cofradías, quienes reverencian a Shiva, el ser cósmico que ayuda y asista a la destrucción del universo, y la devoción estadísticamente predominante a Vishnu, y sus diferentes avataras o encarnaciones. Al respecto, K. Bhakpesh, indólogo, en 1975, elucidó, en la literatura védica de la India, se considera a Vishnu como el ser supremo, mediante cuyo poder existe en orden y estabilidad en la naturaleza, ya que en se la adora con un espíritu de devoción amorosa, o sea, Bhakti, se entiende que de vez en cuando, él se encarna total o parcialmente a fin de ayudar a la humanidad, el señor Krishna es la forma original y completa de Vishnu. El señor Krishna nació en una prisión y mostraba desde el principio señales de ser un niño extraordinariamente brillante. Sin embargo, el aspecto más importante de su personalidad surgió cuando en el campo de batalla de Kurukshetra, en un lugar a unos 160 kilómetros de Delhi, él abrió las palabras del Bhagavad Gita a su amigo y discípulo Arjuna. Aquel santo discurso hablado en no más de 30 minutos, aún inspire y despierta el espíritu de 450 millones de personas en la India. Actualmente son cerca de 800 millones en todo el mundo, ya actualmente son un billón, ¿sí?, y medio en todo el mundo, más o menos, medio 700 mil en todo el mundo. Durante los últimos 5 mil años, el señor Krishna ha sido una poderosa fuente de guía en la India. Entonces, en el 2000, apenas en el 2009, 10, ¿verdad?, que presentamos esto. 2, 3, el dios supremo del panteón. Panteón, así que pan, juntos, teón, todos, a todos, pan, todos, teón, dioses. Sí. Es común que en los tratados de la historia oficial sobre el hinduismo se le define como un sistema politeísta, y sin duda que existen devociones de tipo politeísta dentro de la religiosidad popular, como también se hagan sistemas teológicos que soportan esto. Por ejemplo, en el hinduismo. Ahora bien, el politeísmo es la creencia religiosa que admite la existencia de varios dioses. En el politeísmo, a cada divinidad se le atribuye diferentes poderes y se cree que cada dios es tan poderoso como los demás y posee una existencia eterna. No obstante, en el hinduismo encontramos que los devas o sevidioses no son eternos, sino seres mortales, incluyendo Brahma. Desde el planeta de Brahma hasta el más bajo de los mundos, todos son lugares de sufrimiento en este coso material, donde toma lugar el repetido nacimiento y muerte. Pero aquel que alcanza mi morada, oh hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer jamás. Bhagavad Gita 86 Al final del ciclo de vida de Brahma, todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza y al principio del nacimiento de otro Brahma, Kalpa, por mi potencia yo las creo de nuevo. Bhagavad Gita 97 Por lo que es un tipo diferente de geno-monoteísmo, ya que al analizar las fuentes canónicas o escriturales, se descubre la autoridad de escrituras. ¿Quién sabe dónde salió esta vasta creación? Ninguno de los dioses con minúsculas, o sea, Devas, había nacido todavía. ¿Quién puede entonces develar la verdad? ¿De dónde salió este mundo? ¿Fue creado por mano divina? Solo el Señor Dios podría decirlo, si es que alguien puede. Rig Veda 10, 129, 6, 7. El ser supremo es uno, pero los santos sabios lo llaman con diferentes nombres. Rig Veda 50, y 164, 46. Todos los semidioses siempre están contemplando a la suprema posición de los pies del loto del Señor Vishnu. Rig Veda 1, 22, 20. En el Purusha Shukta del Rig Veda 10, 9, 14 se dice, De la mente, de la personalidad de Dios, Purusha surgió Chandra, el semidios de la luna. Del ojo nació el semidios del sol. De su boca surgió el semidios del fuego, e Indra, el de la lluvia. Y de su aliento nació el semidios del viento, Bayu. También el monoteísmo saluda en Rig Veda 1, 154, 1, 22, 1, 55. Asimismo existen 16 signos dedicados al Vishnu en la porción Narayan, donde se registra. Es el Narayan Upanishad. El Señor Narayan Vishnu es el único dios infalible, su posición es suprema. Shukta 11. Es el monarquio infalible, supremo y soberano. Texto 13. El es la verdad suprema, la personalidad espiritual de Dios, conocida como Krishna, la forma del universo a quien le ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Por lo que meditemos en el Señor Narayan Vishnu, quien es el hijo de Vasudeva Krishna, el mismo Vishnu. Texto 15. Una equivalente conclusión teológica se puede observar en el antiguo comentario del Rig Veda llamado Satapata Brahmana 14, 1, 1, 15. En el Atarva Veda 1.1, existen otras citas en los Vedas, tanto Suttit como Suttit, que establecen el monoteísmo y que Vishnu Krishna es el Dios supremo y la fuente de todos los semidioses materiales, tema que se manifestará a lo largo de este tratado. Estas referencias cuestionan las tesis oficiales del politeísmo y la igualdad trinitaria de Shiva y Brahma con visto. En el Bhagavad Gita se afirma, debido a que yo soy trascendental, que estoy más allá de los seres falibles como de los infalibles, debido a que soy el más grande de todos, soy célebre en este mundo como en los Vedas, como ese ser supremo. Aunque soy naciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, aunque soy el señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio y me informa trascendental original. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo diciendo, para redimir a los piadosos y para juzgar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo me manifiesto milenio tras milenio. O yuga tras yuga, Bhagavad Gita 467. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, o hijo de Prita, pero en la medida en que ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Bhagavad Gita 411. Por lo tanto, el aspecto SM Sinibashari corrobora el Vaisnavismo, una de las más antiguas religiones vivientes de India, es un sistema monoteísta, el cual sostiene a Vishnu como la religión última, para tatua. Este cree que la exclusiva adoración consagrada a Vishnu, dirige a la meta más elevada para Ampuruse, y para el propósito ha legado una disciplina ética y religiosa. Así, esta doctrina esencial de la tradición religiosa hinduista, los académicos también la llaman Bhakti, Bhagavataísmo, Vasudevismo, Krishnaísmo, Vaisnavismo y Vishnuísmo. Al respecto, el diccionario de las religiones comenta, otra de las grandes es la de los Vishnuitas, más dulce y humana, mucho menos ascética. Ha producido obras de gran valor literario, y su teoría de la encarnación satisface a aquellos que anhelan un dios personal. Los avataras de Vishnu, Krishna en especial, son deidades que muestran compasión por las pruebas y dolores de la humanidad, a las que es posible acercarse con reverencia y amor. Dicha doctrina ha tenido varios maestros históricos conocidos como acharias, que le han dado su sustento filosófico, y creado sus escuelas de sucesión de maestros o gurús, tales como Adivisnu Swami, 10 del siglo III a.C., Ramanuya del siglo XI d.C., Nimbarka del siglo XII d.C. y Madhava, siglo XIII d.C. Aunque, de hecho, anteriormente han sido acharias que han preservado los textos védicos y guiado esta cultura por siglos. Al respecto, el indólogo George Buller comentó, la antigua escuela Bhagavata, consagrada a la adoración de Narayan Vishnu, y su maestro deificado Krishna, trata de un periodo muy anterior al surgimiento de los yains y budistas. Sin embargo, en el siglo XVI, la persona de Si Chaitanya Mahaprabhu revitalizó o renovó dicha doctrina, y su movimiento ha llegado a todo el mundo, como afirmó un fallecido estudioso en la historia de la India, A.L. Bashan. El hinduismo está una vez más volviéndose quizás en forma lenta, pero muy definitivamente una expansiva religión misionera, tomada por personas de todo el mundo. Ahora, la culminación de este proceso está representada por los seguidores del movimiento Hare Krishna. El hindólogo J. Stahl señaló, el grupo Krishna es una auténtica religión hindú. Sus adeptos son sinceros. Esta gente del movimiento Hare Krishna se ha vuelto hacia el hinduismo, pero como cosa curiosa, es altamente personalista. Ellos aceptan un dios personal, Krishna. Al respecto, se puede apreciar que está como visión monoteísta, en la siguiente ségesis presentada por el Acharya Prabhupada, en su comentario al texto Bhagavatam, Estando llenas de contradicciones, todas las formas de religión, aparte del Bhagavad Dharma, trabajan bajo las concesiones de actividad fruitiva, por lo que resultan en distinciones entre lo tuyo y lo mío. Los seguidores del Simad Bhagavatam no padecen de tal conciencia. Existen otros sistemas religiosos de baja clase, los cuales se contemplan matar a los enemigos y ganar poderes. Pero tales temas religiosos están llenos de pasión y envidia. Son impuros y temporales. Debido a que están llenos de odio, se atestan de impiedad. Bhagavatam C. 1642 ¿Cómo puede un sistema religioso que produce envidia y odio de uno hacia los otros ser benéfico? ¿Cómo para uno mismo o para ellos? ¿Qué sería lo humanitario de seguir tal sistema? ¿Qué sería la ganancia de eso? Pues se causa pena a uno mismo debido al odio, como un tipo de autoenvidia y por causar dolor a otros, se caen a práctica irreligiosa y uno provoca tu ira, Señor. Bhagavatam C. 1642 Significado El Bhagavad Dharma Krishnaísmo no existe en contradicciones. Las concepciones de tu religión y mi religión están completamente ausentes. Ese sistema significa seguir las órdenes dadas por el Señor Supremo, como se establece en el Bhagavad Gita y los otros textos védicos u otros textos revelados dentro de las grandes religiones históricas. Dios es uno y Dios es para todos. Por lo tanto, todos deben entregarse a Dios. Este es el concepto puro de religión. La historia muestra que los seguidores de los temas religiosos, sin una clara concepción de Dios, han peleado el uno con el otro. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad, pero los sistemas de religión que no se centran en el servicio del Supremo están sujetos a desaparecer y no pueden durar mucho, ya que fomentan la rivalidad. Existen varias estrategias dirigidas contra tales sistemas religiosos. Y por lo tanto, uno debe abandonar la idea de mi creencia, Dios, mi Dios, y tu creencia, Dios, en minúscula. Todos deben creer en Dios como uno solo y entregarse a Él. Eso se domina Bhagavad Dharma, servicio con amor y devocional por Dios sobre todas las cosas, lo cual no es una creencia sectaria inventada, pues se entraña en cómo buscar la conexión de todo en el servicio de Dios. Y se encuentra como mandato toral en todos los textos revelados del mundo. Cuando Chaitanya Mahaprabhu dialogaba con los musulmanes una tradición que proviene de Abraham, él le citó el Corán en forma comparativa para mostrarles que el mismo Dios Supremo estaba explícito en la revelación judío-cristiana islámica y la védica. Y es el punto básico medular. De hecho, para los Vaisnavas, en sus textos védicos, se encuentran profecías sobre la venida de figuras como Buda, Jesucristo y Mohammed, como parte del querido plan de redención para la humanidad. Ya, y sí, Krishna Bhagavad Gita, ya. Bueno, vamos a, como aquí no tengo para que hagan comentar, vamos a pasarla en YouTube y por favor la vamos a pasar en Facebook, denle like y así ustedes, ¿cómo se llama? Compartan, denle like así para que todos conozcan a sus parientes, amigos, conozcan verdad la grandeza de Krishna, la universalidad, de las enseñanzas del señor Chaitanya, de Shila Prabhupada. Ahí sepado tantito. Aprendan la universalidad que tienen las enseñanzas del Prabhupada. Y es muy importante que nosotros sigamos... Se está trabajando. Ya, 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 se había trabado. Que es muy importante, ¿verdad? Viendo esta universalidad del Bhagavad Dharma, que enseña a seguir, tenemos que seguir estrictamente. ¿Por qué? Porque Prabhupada dijo que precisamente la diferencia entre nosotros y otros grupos es que nosotros debemos ser ejemplares. No podemos ser... La gente ya está harta de tantos engaños de religiosos falsos que permiten cosas pecaminosas que contradicen las escrituras. No tenemos que ser un ejemplo para todo esto. Bueno, muchas gracias. Yai, Shila Prabhupaki, yai.